a el desbaratamiento por parte del Ministerio Público de una supuesta red de estafadores que vendía planes vacacionales falsos. Este es un anuncio que estafó a unas 150 personas. La corporación SILA S.A. llamaba sin qué ni por qué a los ciudadanos y les ofrecía paquetes vacacionales que terminaban siendo falsos y endeudaban a las personas de por vida. Todo empezaba con un almuerzo gratis, donde la única condición era asistir y llevar la tarjeta de crédito. Los estafadores hábilmente convencían a las personas de utilizar su tarjeta y así consumaban la estafa. El monto robado, lo dice la fiscal general. El monto estafado que hemos contabilizado hasta el momento, aunque entendemos que es un subregistro, porque muchas víctimas aún no han denunciado, es de más de un millón y medio de quetzales y casi 50 mil dólares. La estructura criminal que efectuaba estas estafas estaba integrada por la fachada de una sociedad anónima, Corporación SILA, Servicios Integrales Latinoamericanos. Los socios fundadores de esta corporación son el señor Osvaldo José González Ramírez, de nacionalidad venezolana, y Edgar Magno García Robledo, de nacionalidad guatemalteca.